Cruce los brazos Vete mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que es la maldición, que un día me permita que algas se que quieras, tus quereres pa' que hay pa' que tus quereres con una traición. Y nadie que será como la falsa monoeia que de mano en mano va y ninguno se la caía. Y nadie que de mano en mano va y ninguno se la caía. Bese los negros, zarcillo fino, cañidera, cuando se fue de aquella risa y de palandrino que en otros tiempos no le corté. Cuando se marchaba, no intenté mirarla, ni lancé un tejido, ni le dije adiós, entré en la puerta y para no llamarla me clavé las uñas, ya me clavé las uñas en el corazón. Y nada que no serán como las farsas monuevas, que hay de mano en mano y ninguno se la que hay. Y nada que no serán como las farsas monuevas, que hay de mano en mano y ninguno se la que hay.